¡Hola! Bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea. Acabo de lavar el pelo, no sé cómo ponerme el flequillo, no sé nada. Hay gente nominada, vamos a decirlo ahora ya, sí. Está ahí nominadas. Tengo aquí la caja, vamos a hacerlo rápido, Bea, poste. ¡Montón! Esto me lo trajo ayer mi hijo, que el de correos lo había dicho bien. Pero es que hoy creo que he recibido otro, hoy he recibido otro de correos. Pero ya hasta el viernes no voy a ir, porque es que ya, ya, el viernes ya sí, ¡boom! Así todo esto, ¡boom! Yo esto no me lo esperaba, conste. Quiero decir, alto y claro, que yo esto bajo ningún concepto me esperaba que ocurriera. He de decir, bueno, vamos a empezar, porque aquí hay algunas que ya han llegado. Para vuestra tranquilidad, felicidad, y para ti, mi felicidad, primero, lo siento, pero primero voy yo. Y os voy a decir, cogemos la primera. De Sandra Gómez, esta viene de Peruel, estuve en Peruel, he estado en Peruel. Dijimos, ahí está el torico, vamos al torico. ¡Ay! Yo me imaginaba ahí, es pequeño el torico, que lo sepan. No está en una fuente, ¿no? O algo. ¡Oh! Sigue con mi, mirad. Mirad, qué bonita, es así alargada, también en relieve, mirad la casita y esto en relieve. ¡Qué mona! Me encantan. Hola Bea, me hacía mucha ilusión mandarte la tarjeta. Y hasta aquí puedo leer. Sandra, esta es su postal, vuelvo a leer, de Sandra Gómez, ¿vale? Que viene de Peruel. Muchas, muchas gracias a Sandra. Esta vez he dicho, no pienso llorar, porque es que ya esto, pues no, se me van a caer. El lifting de pestañas y no. Bueno, ¿y esto de quién es? ¡Eva Tijeras! ¡Eva, ha llegado la toya! ¡Eva Tijeras! Y viene desde... ¡Hola! Desde Girona. Un poco Girona. Bueno, un poco no decís toco, eso lo digo yo. Bueno, esta es la de Eva Tijeras, mirad. También me gusta mucho con esta partitura, la vela, el esto me gusta mucho, esta postal. Y pone, para ti Bea, mi mamarracha preferida. Y hasta aquí puedo leer, la de Eva Tijeras. Pues ya tengo la postal de Eva Tijeras. Bueno, seguimos. Esta es de Maricarmen García Pino. Tu postal ya ha llegado. ¡Qué ilusión! Me hace una ilusión. No lo podéis ni imaginar, es que no lo podéis ni imaginar. Cada vez que... Me las trajo ayer por la tarde, pero claro, ya no era cuestión. Digo, no, no, hasta mañana me aguanto, me aguanto. Bueno, y bueno, esta es su postal, niños cantando, un grupo cantándole a un arbolito. Buenísimo, bien, chicos. Y, hola Bea, ¿cómo estás? Bueno, ya hasta aquí puedo leer, ¿de acuerdo? Esta creo que viene de Nerja, ¿puede ser? Nerja, sí, ¿veis? Viene de Nerja. De donde... Chanquete, que digo, a ver si va a ser familia, las que sois de allí, que hay más gente. Haceros lo del árbol genealógico o algo. Bueno, pues viene de Nerja. Estupendo, ¿no? Qué guay, qué guay, qué guay. Salir de ilusión que me hace esto, ¿no? No, 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 no. Esta es de Sonia Prados. Sonia Prados, este postal. Ha llegado la postal de Sonia Prados. Por aquí detrás pone Feliz Navidad. Y esta es su postal. Tin, 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 tin. Y abrimos. Ponemos aquí. Y mirad qué bonita también. En relieve, el esto. Y mirad. Cada palabra trae consecuencias. Cada silencio también. Hasta aquí puedo leer. Y dentro viene esta pulsera. ¡Qué bonita! Tengo más pulseras ahí. Tengo pulseras. Lo que pasa es que no me las veis. Yo me lo pongo más en verano. En verano me pongo, pero es monísima. Yo creo que tengo una como esta en rosa. Creo, creo, ¿eh? Mirad qué mona. Mirad qué pulsera. No puedo abrir. Ah, tengo tijerita. Y me ha mandado esta pulsera. Mirad. Mirad qué bonita es. ¿Vale? Me ha mandado. Tiene un delfín. Tiene unas palomitas. El árbol de la vida. Y el símbolo del infinito. Mirad qué bonita. ¿Vale? Y es en color ocre y en marrón. Muy bonita. Mirad. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que no, no voy a llorar. No, Bea. Contente que te vea los ojos. Te veo los ojos, pero no. Sé valiente. Sé fuerte. Esta es de Marga B. Viene desde Sevilla. De Marga B. Quiero entender. Y viene desde Sevilla. Desde Sevilla. No, Marga 13. Y viene desde Sevilla. ¿Vale? Marga, bien. Tu postal ha llegado. Y mirad, también en realidad las bolitas. Mirad qué bonita. Es preciosa. Es que son todas muy bonitas. Uy, aquí vienen. Es que me flipan. Querida amiga Bea. Ya hasta aquí puedo leer. Yo esto ya me lo leeré después todo. Como todas. ¿Vale? Muchísimas gracias, Marga. Y vienen más cositas. Viene. Feliz Navidad. Otra postal pequeñita. Dentro. Pone. Feliz Navidad, Bea. ¿Vale? Pone. Feliz Navidad, Bea. Otra. Y vienen paquetitos. Nenas. Nenas. ¿Cuántas veces os tengo que regalar? Soy yo. Soy yo, nenas. Pero, os voy a decir que me hace mucha ilusión. Está todo lleno de purpurina de las postales. Me encanta. Que a Bea no le falten pendientes. Me encanta. Oh, por favor. En serio. Pendientes de Siri. Cuando lo vea mi hijo. Bueno, si veis esto ya sabéis lo que es. Mirad a Siri. Podemos. Los pendientes de Siri. Quedan como los pendientes de Siri. Hoy es que llevo estos por si me hago el maquillaje. Pero mañana. Te juro y te prometo que voy a llevar los pendientes de Siri. Además se los voy a enseñar a mi hijo. Que lo va a flipar. Y te lo agradezco. Porque me hace muchísima ilusión. Son dos Siris. Dos pajaritos. Me encantan. De verdad. Me encantan. Qué detalle. Qué gusto. Qué sensibilidad. Qué todo. Pensar. De verdad. Me encantan. Me encantan. Si ya lo sabéis. Me encantan. Luego decís. Es que no se los ha puesto. Pero es por eso. No te enfadas. O te enfadas. A ver si se va a enfadar. Diciendo. Se los pone todos. Menos los míos. Pero sabéis que pasa. Que son también. A ver. Veis. Y al final. Es que veis. Si es que. No puedo evitarlo. Los pendientes de Siri. Me los había puesto estos a juego. Los pendientes de Siri. Me muero. En serio. De verdad. Que me los voy a poner. Hola Siri. Uy. Teléfono. Esperaros. Esto es. ¿Veis? El sonido de Kill Bill. Porque yo soy como la de Kill Bill. Se llama Beatriz. Ya os lo dije. A ver. Sí. Sí. Soy yo. Hola. Buenos días. Mira. Soy Mérida de Ocaso. De la oficina de Alcohé. Sí. Habréis hecho días que vistes con nosotros en la póliza de excesos con tus hijos. Y le duraste. Sí. Te diré por si estabas interesadas. No. No. Nada. Además ahora no puedo atenderte. Atenderte. Pero es que no tengo ni tendré. No. Nada. ¿Vale? Nada. Perdona. Nada. Adiós. Adiós. La póliza de los muertos. Que si me quiero hacer una. Sí. El que me quede que me avigue. Bueno. Mirad los pendientes de Siri. Ahí se quedan. No quería pero es preciso. Esto es preciso. Y la pulsera no me la pongo por eso. Porque esto me las pongo. Ahora me tengo un cajón. Y yo sola no puedo. Me cuesta. Pero pues esta queda para el verano chulísima. Es un pasote. O sea este tipo de pulseras a mí. Tipo hippie. Me encantan. Me encantan. ¿Vale chicas? Bueno. Pues seguimos. Sin llorar. No llores. Vero Tormo. Vero Tormo. Ha llegado la postal de Vero Tormo. También ha llegado. Otro Papá Noel. ¡Ah! Como me flipa esto. Bueno. Que nadie. Nadie te quite. Nunca la sonrisa. Y hasta aquí. Puedo leer. La de Vero Tormo. Pues ha llegado la postal de Vero Tormo. Un día de estos las voy a encender todas. Y poner altavoces o algo. Así que resuenen. Porque vamos. Bueno. Ya lo tenemos aquí. Me han venido dos que son grandotas. Esta es. Este es de Silvia Prieto. Silvia ha llegado. Silvia. Ya ha llegado. Veis. Van llegando. No os preocupéis. Os lo vuelvo a repetir. Está toda la mesa llena de purcu. No os preocupéis. Que esto va llegando. Ya lo veis. Pero. Y encima me avisan de correo. O sea. Me avisan. Señora. Que lo tienes que petar. Puede venir a recogerlo. I'm flipping. Ay, ay, ay. Veis. Si es que cuando veo estos paquetes. Sé que hacéis regalito. Y os voy a dar a culete. Mirad. Ay, que mola. Mirad que postal más mona. El Papá Noel en el coche. Todo cargado. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Por el coche. Por detrás. Y por aquí el coche. Y bueno. Y dentro pone. Bueno. Querida Bea. Te mando desde el frío de León. O sea. El león debe hacer un frío. Pues viene desde León. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Me ha mandado esto y esto. Así que vamos a verlo. En serio. Mirad que pulsera. Por favor. Otra pulserita. Mirad que pulsera más bonita. Es una pesa. ¿Sabéis? Preciosa. Es que es toda con diamantitos. Pero diamantitos no brillosos. Son así en rosa. Monísima. Mirad que bonita. Preciosa. Es preciosa. De verdad que sí. Esperad que tenga cuidado. Es que sabéis que las pulseras me lo tienen que poner o bien mi churri o bien mi hijo. Pero mirad. Esperad. Que lo ponga por la parte de los diamantitos. Mirad que bonita. Para el reloj que tengo ahí. A ver si me pongo. Mirad que tengo relojes. Mirad que bonita es. Es preciosa. No puede ser más bonita. De verdad. Preciosa. Muy buen gusto. Muy buen gusto. Muy bonita. Me gusta mucho. Mirad el sobrecito. Con dos corazoncitos dorados. Bonísimo. Y luego otra cosita. ¡Ah! Y esto lo ha hecho ella. Es un detalle hecho por mí, Pony. Esto lo ha hecho ella con sus manitas. Ten cuidado Bea. Ten cuidado Bea. ¡Oh! Mirad que bonito. Esto lo ha hecho. ¡Ay que bonito! Lo ha hecho ella. Mirad. Un marcador para libros. Está plastificado. Mirad que bonito. Que gusto. No me digas que no es fino. Precioso. El bolígrafo para la Biblia Juego. Con lo mismo. Lo ha hecho ella. Se ve que lo ha forrado toda. Y un lápiz. También todo forradito. Mirad. Las tres cositas a juego. ¡Qué cosa más bonita! Precioso. Me encanta. De verdad. ¡Ay! Al revés. Me encanta. ¿Veis? Y esto es el marcador. Precioso. Muchísimas gracias. Me gusta muchísimo por lo fino que es. De verdad. Es que tenéis un gusto. Me ha quedado un trozo de... ¡Qué gusto tenéis! Si es que me gusta todo. Precioso. Precioso. Lo dejo aquí para la Biblia. Precioso. Os lo digo de verdad. Muy bonito. Y así marcaré la Biblia por qué página voy. Porque nunca sé. Y ya tengo marcador. Que no tenía marcador. Me gusta muchísimo. Muy, muy bonito. Muy. Así que. Muchísimas gracias. Y tenemos este que es de Mercedes Bravo Fansul. Y este viene de Asturias. De Asturias. ¡Qué lejos! O sea, yo ya os lo dije. Pensad que esto ha estado en vuestras ciudades. Y ahora he llegado aquí a mi casa. Es alucinante. Tocado por vosotras. Y pensad... No sé. También viene... Ah. Nah. La postal. Aquí tenemos la postalita. Preciosa también. Otra vez como que me flipa los... Esto es todo en relieve. Todo en relieve. Miradlo. La musiquita. Que me encanta, por cierto. Y... Hola Bea. Quiero desearte unas felices fiestas. Y hasta aquí puedo leer. Mirad que mola. Monísima, monísima. Que mono, que mono todo. Por favor, que mono. Mercedes Bravo. Y todas. Mercedes Bravo porque estoy ahora con ella. Bueno, aquí me ha mandado unas cositas. Uy, cuidadín Bea, cuidadín. Me ha mandado... No tengo... No tengo... De Kiko. No tengo nada de Kiko. Por... Me está temblando las manos. Y mi color. Mirad que bonito. Tú, por favor. De Kiko. ¡Qué bonito! Precioso. ¡Ay! Ya no vean. Vale. Mirad de Kiko. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito precioso! Es que lo flipo. Me encanta. No tengo nada de Kiko. No tengo nada. Nada. Lo primero... Lo primero y es vuestro de Kiko. Después me ha mandado... De BH Cosmetics también. Mirad. No tengo nada de BH Cosmetics. Sabía que no me iba a aguantar. Si es que soy una... Lo lamento, pero... No soy un robot y lo lamento. Mirad qué bonita la caja. Por favor, qué bonito. ¿Qué bonito? En serio. Mirad qué cosa más bonita. Le quito el plástico. ¿Puede ser más bonito? No. Mirad qué colorete más bonito. En relieve la flor. Este parece más oscurito. Con su espejo. Precioso. Precioso. De BH Cosmetics. Precioso. Precioso. Un momento. Bueno, ya. Yo... Os lo vuelvo a decir. No soy merecedora de nada de esto. Yo con las postales soy la más feliz del mundo. Pero veo todo esto. Y el labial. Es que... Y todo. Esto que me habéis hecho a mano. Todo lo que me habéis enviado. Todo, todo, todo. Y no. Todavía. Yo lo lamento. Pero... Este... La semana que viene el psicólogo tiene trabajo conmigo. Me ha mandado también una pinzita pequeñita. Será para aguantar esto. Porque lo veo aquí un poco. Ha caído una pinza. Si no es tuya será de alguien. Como la otra vez que me equivoqué con un paquetito. Y mirad. Me ha mandado también en una cajita. Un momento. Creo que ya me he recompuesto. Creo. No. Se notan los ojos que me he recompuesto. Bueno. Me ha mandado... Mirad. Me ha mandado un rosario. Me ha mandado un rosario. Y me emociona mucho porque... Porque... Tiene la concha del camino en Santiago. Y Santiago... Sí. Sí. Y me emociona mucho porque... No sé por qué asocio mucho los rosarios con mi abuelita. Tengo uno pero se me rompió. Se me partió. Y lo tengo colgado en la habitación. Pero este me lo puedo colgar. Y si no... Llevarlo. Sí. Este lo puedo... No. No me lo puedo colgar. Pero... Está nuevo. Lo pondré. Igual lo pongo en la cabecera. La cruz también es la cruz de Santiago. Sí. Es la cruz de Santiago. Mira. Es precioso. La cruz. No es porque sea una beatorra de estas... Católica. Soy católica porque yo me he criado y soy católica. Practicante yo voy. Pues a misa no voy. Pero sí cuando... Hay que irse va. Pero no sé ir todos los domingos. Y sí. Yo me he criado en un colegio monjas y en una familia católica. Y soy católica. Entonces... Y esto me recuerda a los rosarios. Me recuerda mucho, mucho a mi abuelita. No sé por qué lo asocio mucho con ella. Muchísimo. Y cuando lo he visto, pues... Bueno. Gracias. Va. Ya. Ya. Después me ha mandado... Me ha mandado estos pendientes. Mirad. Que es una piedra. Sí. Esto es una piedra. Esto es el árbol de la vida. Y esto es un mineral. Es una piedra. Supongo... Sí. Sí. Es un mineral. Es un mineral. Mirad los dos. Y me ha mandado estos del árbol. El árbol de la vida. Es que tengo aquí una cajita donde va el esto. El... 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 El rosario. Después me ha mandado estos. ¿Eh? Que parecen como de... Mirad qué bonitos. Chapado en oro. Y esto parece... Como perla. ¿Veis? Nácar. Mirad qué bonitos también. Preciosos también. Sabéis que esto... Me encanta disculparme. Perdonarme. De verdad. Perdonarme. Y estos... ¡Guau! También. Mirad qué bonitos también. Llevo... Llevaba los otros... Mirad qué pendientes más bonitos. Victoriana. Época victoriana. Bea. Bueno, estos me los voy a poner en cero coma. Ahora llevo los pajaritos. Pero mirad qué pendientes más bonitos. De verdad. Qué gusto tenéis. Qué bonito todo. Qué sensibilidad. Ya que os lo digo. Lo de la sensibilidad. Porque... El rosario... Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque aquí entro mucho. Aquí tengo sitio para colgarlo. Y se queda aquí. Se va a quedar aquí el rosario. Porque... Se va a quedar aquí. Por eso. Porque... No sé por qué. Me ha tocado, ¿eh? Bueno, y el labial de Kiko. Impresionante. El blu... El colorete de BH Cosmetics. Bueno, es que lo estoy alucinando. Alucinando. Es poco. Es poco. De verdad. Y los pendientes. Qué bonitos. Qué gusto has tenido. Voy a ser realista. Los rojos. Las rosas. Van a ser de mis favoritos. No... No... No es que no me gusten los otros. Porque el árbol de la vida. Ya sabéis que quien os regale un árbol de la vida. Significa que... Para esa persona era eso un alma pura, ¿eh? Eso cuenta la leyenda. Mi churri me regaló un colgante. Ya muchas me habéis regalado. Me encantan los otros también. Los que son... Así como perlados. Pero las rosas es que... Son una maravilla. Mis favoritos. Las rosas. Pero no desdice a los otros. ¿Me entiendes, no? Sí. Y... Me ha enviado el esto aquí. El rosario estaba aquí dentro. Así que la cajita se queda aquí. Y el rosario... Está aquí el rosario. Y se va a quedar aquí. Porque... Aquí entro mucho. Y yo no quería llorar hoy. No quería. Porque ellas... A lo mejor me... 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 Me molestaría. Me molestaría, ¿no? Que me la pela. Me la pela mucho. Muchísimo. Me la pela. Pero... Si alguien dijera... Otra vez llorando. Pues hija. Que creo que alguien me hizo algún comentario de... Ay, tómatele otra manera. Te va a dar un parraque. Pues si me da, me da. No pasa nada. Tengo orfidales, ¿eh? Y los orfidales me calman. Por si alguien... Porque se me hizo un comentario, ¿eh? Yo lo tomé como despectivo. O sea, si cada vez que te va algo así me dijo... Pues mira, pues soy persona. Soy humana. Y me... Y ojalá tú hubieras visto mi pellejo. Y si me hacen un comentario... Me da igual. Es que me da lo mismo. Me gusta emocionarme. Me gusta ser como soy. Me gusta valorar mucho todo esto. Mucho de corazón. No es que lo valore... No es que lo valore de una forma... Ay, qué guay. Me han dado productos. Ay, qué chulo. Me han mandado pendientes. Y tendré... No, no, no. No sabéis que no es eso. Yo solo dije... Una suscriptora dijo lo de las portales. Y todas lo aceptasteis. Pero todo esto de los pendientes... Todo lo que me estáis regalando... Todo tiene valor. Todo, todo. Muchísimo valor. Un valor que... Que lo voy a tener para siempre. Porque los pendientes... El rosario... El... Es que es todo... Todo. Es que no puedo decir más cosas porque me habéis mandado un montón. Quería hacer vídeo... Lo tenía aquí todo preparado. Todo preparado. Hoy me iba a maquillar con cosas... Tengo aquí... Me iba a maquillar con esta. Por eso me he puesto este jersey. Con esta que me habéis pedido y había pensado, pero... No me voy a maquillar. No. Lo dejaremos. Y si no, pues si a la tarde estoy... Que supongo que no. La pulsera. Toda hippie. Me encanta. ¿Veis? Otro árbol de la vida. Otro. Esto significa eso. Para que lo sepáis si os regalan... O si lo regaláis. ¿Qué es eso? ¿Qué pensáis? Que la persona que lo recibe... Cuenta la leyenda. Tiene un alma pura. Bueno. No... No voy a maquillarme porque no... No estoy otra vez... Eh... Pues eso. Que... Me voy a esperar hasta el viernes para volver a ir. Porque si cada vez me pongo así... Pues... Hay que esperar hasta el viernes. Porque no puedo estar así cada vídeo que me mande. Que recibo. Es que... Eh... Yo entiendo también. Lo entiendo que os ponga... Que digáis otra vez. Vea. Joder. Qué pesadita. Lo diréis. Otra vez estaré con la llorera. O te qué pesada. Pero... A veces la vida... La vida es muy dura. Es muy puñetera. No soy de palabrotas. Pero diría palabrotas para definirla. Y a veces la vida... A mí me ha golpeado muy fuerte. Me ha golpeado. Yo siempre digo... Que a mí me ha dado con un bate de béisbol. No solamente una vez, ni dos, sino... Ni una persona, ni dos. Sino a veces hasta varias personas. Con bate este béisbol dándome y haciéndome caer. Y me he levantado. Y he vuelto a caer. Y he vuelto a levantar. Y he pasado momentos muy duros. Muy... Muy duros. En mi vida. No... Hay momentos que hasta he hablado con el psicólogo que dice... Que los tengo olvidados por el trauma. Es cierto. Los tengo olvidados por lo traumáticos que fueron. Algunos han salido por las terapias y han salido y... Los tenía completamente olvidados y... Yo me analizo y digo... ¿Cómo pude yo soportar eso? ¿Cómo pude? Pero lo hice. Me considero una persona fuerte. Una persona luchadora. Una persona inteligente. Porque sin inteligencia no hubiera... Podido hacer... Lo que he hecho y a dónde he llegado y... No sabría valorar. Lo que estoy recibiendo. Lo que tengo. Sería imposible. Lamento otra vez por vosotras que... El abrir las postales... Sea así, pero... No soy un robot. Soy una persona con corazón. Con conciencia. Con empatía. Con ilusión. Que os adoro a todas. Y lo sabéis. Y si lo sabéis. Os adoro y... Hago lo que puedo por vosotras. Siempre desde mi posición. Desde esta posición. Siempre intento que seáis... Que seáis felices. Que paséis un buen rato. Y a pesar de que esté... Así y esté... Me veáis así. No me veáis triste. No es tristeza. No, no, no es tristeza. Son lágrimas de... Antes sí que eran lágrimas de tristeza. Hace tiempo. Pero ahora son... Las lágrimas de una persona fuerte. Una persona luchadora. Una persona feliz. Una persona... Diferente. Una persona diferente. Mi hijo me ha dicho que el canal... Ayer me lo dijo. Que me había cambiado mucho. Que no fue un cambio brusco. Pero sí que me ve diferente. Que me ha ayudado mucho. Dice mamá que cambio. No eres la misma que cambio. También el estar él aquí cuidándome. Los momentos que está. Que está a muchos momentos de su vida. El día tiene 24 horas. Vosotras veis un rato. Y lo veis. Pero ya os lo he dicho. Que él tiene su vida. Él hace su vida. Y ya os dije que tiene a su padre. Tiene primos. Tiene tíos. Tiene abuelos. Y no está aquí metido las 24 horas. No. Yo os lo explico. Y lo vuelvo. Él está aquí a momentos. A ratos. Y también el estar a él aquí. Me ha ayudado muchísimo. Lo habéis visto. La evolución que he tenido. Desde que él está. También han pasado buenas cosas en mi vida. Que por las que luché mucho. Y afortunadamente las he logrado. Cosas muy importantes. Y os cuento todo este rollo patatero. Para que entendáis un poco. O por qué lloro de emoción ante todo esto. Y os lo advierto. Cuando vuelva a tener más. Pienso ponerme igual. A quien le guste bien. Y a quien no que no me vea. Vamos a ver. ¿Me puedo expresar? Sí, ¿verdad? Pues a quien no le guste puerta. Si me emociono y me da un parraque. Pues que me dé. Pues me meteré en el bolsillo. Lo dejaré aquí el orfidal. Y me tomaré el orfidal. Por el resto. Son un feliz. Pues eso. ¿Qué os iba a decir? Que en maquillaje. Están los bronceadores. Coloretes. Y iluminadores. Al 3x2. Que ya he hecho pedido. Porque me hacían ilusión unos. Y luego hice otro pedido. De unas cosas que quería reseñaros. Pero que me iba a venir hoy o mañana. No sé. Total. Van a venir dos pedidos. Pero de estos de 15 euros. He pedido justo para. No, 18. Para que no me cobren gastos de envío. O que me he pasado una cosa a otra. Para que se me vaya de la mente. Bueno. Y yo creo que. Con estos pendientes de Siri. Que llevo. Y no pudiendo haceros maquillaje. Creo que. Ya. Basta. Hasta aquí. Quiero que me disculpéis. El haberme puesto así. Seguiré poniéndome así. Porque sí. Porque. Soy persona. No soy robot. Soy una persona muy emotiva. Y esto es lo que hay. Y a quien no le guste. Pues eso. Si hay algún comentario. Como el de una persona. Que me dijo eso. Pues nada. Evidentemente. Será bloqueado. Eliminado. Y la persona bloqueada. Porque. No viene a cuento. El decirme. Te va a dar un parraque. O sea. Sí. Sí. Pasa algo. En fin. Que voy a parar. Porque esto. Mira. Veo el rosario. Y es que. El corazón. Y es que mi abueli. Y es que no sé por qué. Lo asocio muchísimo. O sea. Que lo voy a tener aquí. No lo voy a tener aquí. Y nada. Muchísimas gracias a todas de corazón. Creo que ya sobra. Las palabras. Yo. Me he expresado. Lo que opino. Creo que ya lo he expresado. Por lo tanto. Ya se me está pasando un poquito. Ya empiezo a ordenar un poco. Los cajones. Ya empieza a vaciarse esto un poco. Mirar. Y lo estoy poniendo en cajones. Las cajoneras. Así todo. Aunque da trabajo. Pero bueno. Yo creo que después de todo esto. Esto rollo. Disculparme. Perdonarme. Por ser. Tan teatrera. Y tan numerera. Lo lamento. Lo lamento. Yo creo que ya. Hasta aquí. Muchísimas gracias a todas por verme. Como siempre. Suscribiros. 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 Dale like. 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 Hasta que se rompa el dedo. Comentar. 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 Y como siempre os digo. Yo os diré. Que nadie. Nadie. Quita la sonrisa. Porque a mí. Esta que es aquí sentada. Nadie. 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 Se la va a quitar. A ver. ¿Me podéis explicar quién se la va a quitar con todo esto? Es que es imposible. Es que no existe. No. Existe. Y recordad. Ser felices. Lo podéis conseguir. Podéis conseguir. Que estas lágrimas mías de felicidad, de alegría y de emoción. Os caigan a vosotras. Y olvidaros de las lágrimas de tristeza. Y yo creo que ya. Hasta la próxima. Gracias. A todas. A las mejores. Gracias. Gracias. Gracias.